Muy buena noche mi gente, muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo. Señores, estamos por acá como es nuestra costumbre, siempre trayéndole las informaciones más importantes del interés nacional y del programa Súperate. Quiero que sepan que ahora en esta ocasión le traemos dos posibles buenas noticias, dos posibles buenas noticias. Tiene que ver señores con el mensaje, ustedes recuerdan que hace varios días tratamos el tema de un mensaje que enviaron sin código a los teléfonos, a los beneficiarios. Según la información que me llega, que en breve le voy a contar, el mensaje sí se le puede sacar un código. Hay una forma de hacerlo. Dándole clic a asistente. En breve le estaremos dando detalles de eso. Le vamos a presentar imágenes y le damos detalles. Pero también señores me avisaron desde un colmado, me acaban de avisar, que desde un colmado me avisaron que estaba saliendo bono a la tarjeta del programa Súperate, bono de mil quinientos pesos. Entonces, en breve también le estaré dando detalles porque hay otras informaciones, ¿verdad? Y tenemos que tratar el tema con imágenes como siempre lo hacemos, con argumentos. Antes de continuar, le recuerdo que tienen que suscribirse a este que es su canal para que le lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si le gusta nuestro contenido. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con lo del código, señores. Miren, desde, ustedes saben que había problemas con los pagos, con los códigos, ¿verdad? La gente reclamaba y no le mandaban los códigos de nuevo para cobrar el bono. Miren esta imagen que yo les estoy mostrando en pantalla. Si pueden ver, si pueden apreciar, en la parte de atrás, ven una letra negrita y un cuadro blanco. El mensaje de atrás es el mensaje que le envían. Entonces, ese mensaje en la parte de abajo contiene una parte oscura que dice asistente. Si usted le da clic en esa parte de asistente, se le abre un cuadro que habla con respecto, da detalle, una descripción con respecto al código. Déjeme decirle que tengo la información. Lo supe desde antes, o no que lo supe desde antes, sino que algunas personas me lo contaron, pero no me mostraron evidencia. No me la mostraron, y como no me mostraron evidencia, yo no se la pasé a ustedes. Pero hoy, señores, sí, no le puedo mostrar la evidencia porque es un código. ¿Me entiendes? Por eso no me la mostraron en el principio, pero alguien sí me mostró evidencia en el día de hoy. Que cuando usted le da asistente y le sale un cuadro de diálogo y muchos de esos beneficiarios que no pudieron cobrar o que solicitaron el envío de su código. Cuando le dan asistente, pueden conseguir el código en el mensaje. Así que, si usted que está ahí, que sigue esperando, o que fue beneficiario y recibió el mensaje sin código, tiene que darle asistente, dele asistente, si todavía tiene mensaje ahí, para que le salga el código. Porque incluso hoy, nos hemos enterado que hay personas que cobraron, porque lo hicieron de esa manera. Así que ya ustedes saben, esa es la primera buena noticia. Con respecto al bono y la tarjeta, hablamos ahora. También quería aprovechar para recordar, señores, que son dos millones de bonos de ETO. Ustedes pueden apreciar ahí que se están entregando. Y que también, señores, cuando hicimos la denuncia esta mañana, de que habían dirigentes políticos que estaban quedándose con los bonos. ¿Me entienden? Y algunas organizaciones que le entregan bonos para que lo distribuyan, muchas veces no entregan los bonos. Díganse presidente de junta de vecinos, iglesias y más. ¿Comprenden? No siempre los bonos se distribuyen como se tienen que distribuir. Entonces, ustedes saben que este bono se activa con el número de células de las personas. Y que este bono viene cubierto en un papel que tiene y dentro también trae la forma de activación para que sepan eso. Entonces, siguiendo, quiero que sepan que hubo un aviso hoy en la tarde donde se declaró el MAP suspende labores en instituciones públicas de zona en alerta roja a partir de las 2 de la tarde. Eso fue hoy. No les voy a dar más detalles, pero simplemente quería que sepan por qué el mensaje solamente dice que se supone, se supende, ¿verdad? Se supendieron en el día de hoy, pero no dice cuándo retornan. Mañana inicia de nuevo el trabajo de manera normal. Era solamente por la hora de la tarde. ¿Comprenden? Por otro lado, señores, sigue lloviendo, sigue lloviendo una ola de mensajes que simple y llanamente buscan robarle los datos a las personas. ¿Comprenden? Si podemos ver, aquí estamos, este mensaje que se me están compartiendo en las redes sociales y están compartiendo en los grupos que dice, el gobierno dominicano te trae la segunda fase del bono navideño, dice, del bono navideño de 1.500 pesos. Solicítalo ahora más de 2.000, más de 2.500.000, 2.500.000 beneficiarios. Ya eso lo sabemos. ¿Me entiendes? Discuta la segunda tarda. Eso es falso. Ese link es completamente falso. Tengan mucho cuidado. No se registre ni lo compartan. Les recomiendo que lo borren. Borren. Hay otros enlaces por ahí de registro que también les digo a mis seguidores y a la gente que siempre me ve que no se registre ni se verifique ni nada en esos enlaces que ustedes conozcan. Entonces, como leí. Miren por acá. Escuchen esto. Es ni. Ah, no me gusta mencionar los nombres por acá. Dice, es para decirte que están poniendo bonos y la tarjeta. Señores, hasta el momento sobrehumores. Porque solamente he logrado confirmar con un solo comercio porque ya está tarde. La gran mayoría de estos comercios han cerrado ya. ¿Me entiendes? Dice, que está poniendo un bono de mil quinientos pesos. Vamos a seguir leyendo en la tarjeta. Dice, en el colmado que yo compro me pusieron un mensaje, dice ella, que ya están saliendo. Pero creo que están saliendo. No es la comida normal que se entienda. No es la comida normal. Estamos hablando de un bono de mil quinientos pesos para los beneficiarios del programa Súperate. Pero, según, hay dos cosas que tienen que saber. Que hasta el momento, hasta que yo no veía físicamente un voucher, porque simple y llanamente me dijeron y no me ha dado tiempo a verificar bien. Son rumores. Hasta el momento serán rumores. Yo lo voy a confirmar en otro video. Pero ella me llamó y me explicó y me dijo que no es a todos. No es a todos que se le están poniendo. O sea, de la que pasaron la gran mayoría, de las tarjetas que pasaron en el colmado, hoy, señores, en la tarde, pasaron la mayoría, y algunas no, los mil quinientos pesos, el supuesto bono. Porque ese es supuesto y seguirá saliendo supuesto hasta que no lo confirmemos. Quiero que sepan, que sepan que no importa la hora. Si confirmamos que es cierto o el pago del programa Súperate, porque ya estamos aquí esperando todo eso. Nosotros lo vamos a pasar, así que estén pendientes al canal. Pasen buenas noches y hasta la próxima, señores.